Y se ve más o menos así Sigo el frío y corre por mi corazón Tengo fotos y un cálido adiós No hay forma sin mediar explicación Te llevo muy dentro del corazón No necesito ver No necesito comprender Solo te quiero sentir Y ahora contigo huir Vente a la cara una vez más Para contarte Todo lo que pasó Todos los días que faltabas Poder rendir una vez más Poder tenerte a un centímetro Para poder mirarte bien Decírtelo Solo por esta última vez ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.